Acabo de ver esta operación, la miro y digo, esto parece que lleva un poco de faena, pero no te preocupes que hacemos las cosas de manera inteligente. Mira, 13 a la cuarta lo voy a expresar como 13 al cuadrado al cuadrado. Menos 2 por 13 al cuadrado por 9. Claro, 9 es lo mismo que 3 al cuadrado. Más 81. 81 es 3 a la cuarta y 3 a la cuarta lo mismo que 3 al cuadrado al cuadrado. Y yo aquí veo un patrón, veo un patrón muy claro. Fijaos que veo una expresión de este tipo, a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Eso es el cuadrado de una diferencia. Por tanto, ¿qué nos queda aquí? Pues 13 al cuadrado menos 3 al cuadrado, todo al cuadrado. Y ahora ya calculamos el interior del paréntesis, es que es mucho más sencillo. 13 al cuadrado es 169. 3 al cuadrado es 9. 169 menos 9, 160, que está al cuadrado. 16 al cuadrado, yo sé que eso es 256. Y aquí ahora añado dor 0 porque acaba en 0 y está elevado al cuadrado. 0, 0. Por tanto, el resultado de esta operación, 25.600 y sin complicarme más de la cuenta. Ahí está.